a Nuevo León y busca al luchador ese del momento, Demos, Demos, prepárate porque esto va a ser una lucha bien asquerosa, bien sucia, sangre por donde quiera, porque el Headhunter va a acabar contigo, dice que tú eres el luchador del momento, del hardcore, papá, prepárate, Headhunter, con la experiencia que tiene, te voy a trasplazar por todo el ring de tu sangre, 13 de mayo, LWC, lo hizo B, prepárate Demos, te vas a enfrentar con una leyenda, de la hardcore, ok, una leyenda, te voy a partir tu madre afuera y adentro del ring.